Si alguna vez te quieres volver Allí estaré, en ese lugar Donde te hice amor de él Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Te escribiré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en este mundo existe alguien Que te espera y te acepta ¿Cómo dice? Con mi raza, vaya hermoso Seguro que no te quiero Allí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Te escribiré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en este mundo existe alguien Que te espera y te acepta Otra vez, ¿cómo dice? Nos aventamos otra ¿Quieren otra?